Bienvenidos al canal Cámaras de Seguridad de la empresa BIT. Mi nombre es Héctor, un canal especializado en lo relacionado a la video seguridad. En esta oportunidad vamos a compartir un video que es importante sobre el tema de cámaras IP NBR. ¿Cuál es el escenario? El escenario es que tú puedes tener dos eventos. Uno, que ya tengas instalada una red con cámaras IP y se te desactiva o no visualizas una de las cámaras. O también puedes querer añadir una nueva cámara a tu sistema de CCTV formado por ejemplo por un NBR. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a compartir cómo podemos añadir una cámara IP a tu sistema NBR cuyo firmware o el NBR es un H.264. Dentro de este diseño tenemos el NBR, tenemos la dirección IP que es 1.100, estamos asumiendo un router 1.1 y la cámara IP es 1.60. Puedes tener el escenario en que tú vas a perder la visualización de unas cámaras y no sabes el motivo. Por lo general, muchas veces por ave motivo se desactivan, se desconectan del NBR y tú lo tienes que volver a añadir. Tenemos el NBR, todo vamos a trabajar de una forma local porque vamos a utilizar el firmware del NBR para poder visualizar. Ya ingresando en sí el NBR, nosotros vamos a tener diferentes frames, diferentes frames donde van a ser unos objetos. En este caso tengo un listbox en los que le va a alistar todas las cámaras IP que él encuentra. Él busca todas las cámaras IP y las va a alistar indicando el protocolo que él va a tener. En este caso vamos a comunicarlo con el protocolo ONVIF. Quiere decir que yo puedo tener un protocolo DAWA, un protocolo High Vision, ONVIF, NETIP, etc. El ONVIF es un protocolo universal. Dependiendo de la marca y dependiendo del modelo, en este caso tenemos el nombre del dispositivo y la dirección IP. Esta cámara IP utiliza el puerto 8000. Tenemos el listbox, me va a alistar, si él por A-B motivo no me lista, yo le puedo presionar el botón buscar y me va a alistar todas las cámaras. Si yo tengo anotado en un papelito y yo sé que son 10 cámaras, 12 cámaras y me listan menos o no me encuentran en el listado la dirección IP, que es la cámara que se me ha confundido, se me ha perdido, se me ha desconectado, significa que puede ser otro tipo de problema. Puede ser el problema del cable, puede ser el problema del puente, puede ser el problema del switch, etc. Puede estar en individual switch, etc. Tenemos buscar, tenemos agregar, tenemos todo ese tipo de botones y tenemos un combo box. El combo box cuando le pongo todo, me va a alistar con todos los protocolos. Yo le puedo alistar solamente los ONVIF o lo puedo el NETIP. Tenemos checklist box, ¿qué es un checklist box? Esta es otra caja, pero la opción que yo puedo ir seleccionando en qué canal quiero que esta cámara que estoy seleccionando se me ubique. Por ejemplo, yo puedo coger esta cámara y le pongo agregar, pero yo primero tuve que haber seleccionado en qué canal voy a poder visualizar. Por ejemplo, yo quiero que esta cámara se visualice en el 4, yo le hubiera puesto el checkbox, en checklist box hubiera puesto el checkbox, el visto. Y le estoy indicando de cuál de todas estas cámaras, de todos estos canales, quiero seleccionar que esta cámara se me ponga. Entonces tengo el list box y me va a alistar todas las cámaras. Si no la encuentro, le pongo buscar y yo voy a tener aquí, me dice que el estado, me va a hacer nombre del dispositivo IPC, significa que es una cámara IP. La dirección IP, estado no conectado. Aquí yo puedo borrar uno o varios o todos, si yo selecciono aquí, yo borro todas las cámaras IP. En el siguiente frame tenemos un combo box que me va a decir que es un IPC. Recuerden que es una cámara IP, puedo tener un DVR, un NVR. Acceso remoto, significa que yo estoy colocando en la cámara número uno, que él está esperando, la dirección IP, el puerto 34567. En esta oportunidad, él está asumiendo, como yo todavía no lo agrego, ¿verdad? Él me dice que por default es 34567, pudo haber sido 80, el usuario y la contraseña. Él me dice que el protocolo es netvío. Entonces, primer paso, listo. Segundo, selecciono y veo en qué ventana va a terminar, en qué ventana se va a mostrar. Y antes de hacer esto, le pongo aplicación. Bueno, yo lo selecciono, por ejemplo, yo quiero que esta cámara 160, si me ubique en la ventana número uno, en el canal número uno, yo selecciono y me va a copiar. Si yo le pongo agregar, selecciono. Segundo paso, la cámara de destino, en qué ventana le pongo agregar. Él me va a pasar, estos parámetros que están aquí, me van a llenar estas cajas de texto y estos combo box. En este caso, un combo box on-biff. ¿Por qué on-biff? Porque él me dice que es on-biff. Y me dice que va a seleccionar en el canal uno, canal uno, la dirección IP, que es la 160. Me detectó que es 8000 el puerto admin y la contraseña. Ahora, si no sabes la contraseña en sí de la cámara IP, no vas a poder enlazarlo. Esto es como que hagas telogonees, ¿verdad? Quieres ingresarlo. Entonces, tienes que saber bien cuál es el nombre del usuario y cuál es la contraseña que tiene esa cámara IP. Si no la tienes, no vas a poder telogonear. Entonces, reforzando el número de canal, la dirección IP, el puerto. Y me dice que no ha iniciado sesión. Recuerda que ahí tienes que saber en forma correcta cuál es la contraseña de la cámara IP. Y fíjate que ya se muestra la cámara, pero aún te sale no inicializado. Tú lo que hiciste fue poner el protocolo, le pones aplicar. Te va a mostrar ya la cámara, pero te sigue no inicializado la sesión. Vuelvele a presionar aplicación y ya te va a salir como conectado. Le vuelves a presionar, como que dos veces tienes que presionar. Uno para que detecte la muestra y otro para que confirmarlo. Y le pones otra vez presionado y te sale ya conectado. Estás conectado a la cámara número uno en el canal. Y si como esta es una cámara PTZ que estoy colocando, instalando, que es con movimiento, le puedes activarlo dentro de con el segundo botón del menú principal. Si fuera una cámara con movimiento, una PTZ, las puedes comenzar a desplazarlo. Entonces, haciendo un resumen rápido, lo primero que tengo que hacer es listar todas las cámaras que encuentro. Si no me listan, le pongo buscar, me van a listar. El segundo paso sería seleccionar a qué ventana voy a pasar la cámara para poder visualizarla. Le pongo agregar, que me va a pasar todos los parámetros aquí, pero él va a estar en espera que yo le ponga el usuario y la contraseña. Después de colocar el usuario y la contraseña, le pongo aplicar, me va a salir. Ya voy a ver la pantalla, voy a ver la imagen, voy a ver la cámara que es seleccionada, seleccionada, pero no me va a salir no conectado, ¿verdad? Con los 4 o 5 minutos se cambia el estado, pero si tú lo quieres hacer inmediatamente, le pones aplicar y ya puedes visualizar la cámara. Ya la puedes visualizar la cámara. Aquí te comparto dos sitios web míos de nosotros, que puedes encontrar muchas áreas de descargas, firmware, herramientas, CMS, compresores, calculadores de disco duro, etc. Igual que aquí, trucos y consejos en otro sitio web que tenemos nosotros. Tenemos dos páginas web, espero que las visites. Este es mi número de mi WhatsApp. Estoy en Guayaquil, Ecuador. Espero que te haya gustado. Nosotros nos dedicamos a la instalación, mantenimiento, ventas, asesoría, en lo que se refiere a cámaras de seguridad. Recuerden que este es un video que tú lo estás haciendo en forma local. Cómo tú puedes en una forma local, entrando al firmware de tu computadora, perdón, al firmware de tu grabador, cómo puedes añadir una cámara que se te ha perdido o vas a poner una cámara nueva en tu entorno de red. En un siguiente video voy a hacer cómo lo puedes hacer en forma remota. Estás en tu domicilio, estás en tu oficina, te llaman por teléfono y te dicen, ¿sabes que he perdido una cámara? Y de todo modo tú lo puedes añadir esa cámara de forma remota a tu grabador, si es necesario de ir físicamente. Espero que les haya gustado este video. Me despido, muchas gracias, saludos. Gracias.